Música Televidentes y oyentes de Power Rock Volvemos nuevamente otra vez aquí a nuestro site de grabación en el día de hoy Hay que decir Daniel que pues una excelente nota Camilo Laguna pues sin duda alguna excelente cantante Es muy bueno en lo que hace y sin duda alguna pues hay que apoyarlo Hay que apoyar el talento de nuestra tierra, lo de aquí, lo local Hay que apoyar a todo este tipo de jóvenes que quieren salir adelante No solo con su carrera sino que encuentran un don especial Y en este caso un don de cantar Y más que digamos hay que decirlo El artista urbano es muy poco apoyado Y esta vez Power Rock le abre las puertas a este gran artista Camilo André Laguna Así es pues le estamos abriendo las puertas a este gran artista de la ciudad de Ibagué Y esperamos que ustedes allá, nuestros televidentes, apoyen su música Que cuando hayan eventos pues ustedes puedan asistir, los apoyen Les den esa fuerza que ellos necesitan para seguir saliendo adelante Porque casi la mayoría de ellos, Daniel, trabajan con sus propios recursos Con las uñas, como se dice, con las uñas Ya que no encuentran un respaldo con lo que le ayudan sus padres Y muchos de ellos empiezan a trabajar y todo lo que ganan empiezan a invertirlo en su propia carrera Así es Daniel, bueno También regresábamos del segundo bloque musical que es Sonidos de mi Tierra Sonidos de mi Tierra es única y exclusivamente los videos de ustedes Los artistas locales de Ibagué y del departamento del Tolima Bueno, que bueno es escuchar este tipo de canción Ver estos tipos de producciones de todos nuestros artistas Y saber de que están siendo apoyados Y ojalá en unos años, en unos días Podamos ver a algunos de estos artistas en grandes conciertos Que sean más apoyados Y que obviamente encuentren ese camino que están buscando Que es el de, no solo el de la fama Sino en que sean reconocidos como grandes artistas Así es Daniel, además hay que decir Se me estaba enredando la lengua Además hay que decir Que las productoras que hacen los videos de ellos Son las productoras locales también Así que poco a poco nos damos cuenta Que en el departamento del Tolima, en la ciudad de Ibagué Hay muchísimo talento por explotar Ustedes los televidentes, artistas y los oyentes también Que están en los diferentes municipios del Tolima Y quieren que su video salga a través de nuestro programa O su canción salga a través de nuestra emisora Contáctenos en las redes sociales Que ya hemos dado a través de Facebook como Power Rock En Instagram como arroba Power Rock 1 Al igual que en el Twitter Y en nuestro correo electrónico como Power Rock Sin Fronteras arroba gmail.com Sencillo, es la única manera que nos pueden contactar O a través del chat en nuestra página oficial www.powerrockonline.com Bueno y así mismo Cambiando ya de tema Gustavo ¿Con qué seguimos ahorita? ¿Con qué notas seguimos? Pues hablando de artistas de nuestra tierra Y de artistas locales Vamos a tener otra vez a un hombre Que ya pasó por las cámaras de Power Rock Hace bastante tiempo atrás Que es Nando Santaño Que está de lanzamiento en su nueva producción Pero con un trabajo renovado Obviamente Sí señor Pues obviamente Nando Santaño se preocupó Y está procurando renovar un poco su parte musical Y en esta ocasión lo hizo Y vino aquí nuevamente a las pantallas de Power Rock Para que nosotros Demos a conocer nuevamente su trabajo Y pues esperamos de que ustedes se sientan muy agradados Con lo que hace Nando Santaño Un artista de nuestra tierra Pues dejemos que sea Nando Que nos cuente a través de las cámaras De Power Rock Qué es lo que está haciendo Cómo va su trabajo Y qué tiene para el próximo trabajo Que tiene en adelante Nando Santaño en su carrera Así es pues Entonces vámonos con esta nota Que tiene preparada Wendy Oviedo Con Nando Santaño aquí en Power Rock Música sin fronteras Power Rockeros y Power Rockeras Tengan muy buena tarde todos ustedes Hoy nos encontramos con Nando Santaño Nando bienvenido a las cámaras de Power Rock Muchas gracias Wendy por tu invitación A formar parte de Power Rock Bueno Nando Hace un tiempo pasaste por las cámaras de Power Rock Pero hoy vamos a hablar de algo especial Algo que ya habías hablado Y es tu disco Quiero que me cuentes un poco sobre este disco La historia ¿Cómo te sientas a escribirlo? Bueno, Vivencias nació un tiempo después de que empecé a componer Más o menos un año después de que empecé a escribir mis propias letras Y bueno pues Me vi en la necesidad ya de De plasmarlas De darlas a conocer a la gente Había mucha gente que me decían que les gustaba Y bueno dije ¿Por qué no? Entonces ahí fue donde empezó a nacer Vivencias Que es un EP de tres sencillos Bueno cuéntame un poco sobre cada canción Bueno las canciones que forman parte de Vivencias son Como el mismo nombre lo dice Son canciones de historias vividas mías Y bueno está una que es llamada Déjame Déjame se la hice Se la escribí a mi novia con la que estoy actualmente Y déjame es la necesidad de Como te dijera De expresar el amor En todas las maneras que se vive en una relación Y también es como digamos En una parte darle palo a las personas Que no quieren que Que la relación de uno funcione a veces Luego viene por ti Por ti ya es una expresión de amor más Sin tanta crítica por decirlo así Sin dar tanto palo Por ti ya es una canción que le escribí a mi novia En ella le digo que Que estoy dispuesto a lo que sea por ella A hacer lo que ella me pida que haga Bueno en los buenos términos ¿no? De una relación Con tal de que ella me dé todo su amor sincero Y no hace falta No hace falta Es una historia complicada mira Pero porque complicada Una canción nunca es complicada O bueno la letra de la canción Más bien relátame la historia de la canción Bueno no hace falta Nació de una embarrada Digamos de un error que tuve yo Con ella Un rollo por ahí Con una exnovia Que andaba otra vez Molestándome un poco Por decirlo así Quería como volver a buscar algo Y pues yo no le presté atención Pero me puse a conversar con ella De ahí nació no hace falta Es una canción para pedirle disculpas Por esa embarrada Por ese pequeño error Bueno Nando cuéntame ¿Cómo ha sido la trayectoria para poder realizar este disco? ¿Has tenido el apoyo de los entes gubernamentales? ¿Quién ha estado en ese proceso? Bueno lamentablemente apoyo de algún ente De alguna persona Digámoslo con fondos suficientes para apoyar mi trabajo No La verdad Pues si he tenido apoyo de la gente Pero no de esa forma Bueno Yo canto He cantado mucho tiempo en las calles Años atrás estuve cantando en los buses Duré cuatro años cantando en los buses Ya no lo hago Pero no estoy desagradecido con eso Porque gracias a ese trabajo Fue que pude realizar la grabación de mi primer trabajo musical Ahora ya después del disco Estoy dando clases particulares de guitarra Clases de canto Clases de música Y canto los fines de semana en una zona del Vergel Bueno Nando Vamos a decirle a todos nuestros queridos paverroqueros ¿Cuáles son tus redes sociales? Bueno claro que sí A Nando lo pueden encontrar en Facebook Como Nando Santano Music La fanpage En Twitter estamos como Arroba Nando Santano En Instagram como Nando Santano Music Y también pueden encontrar mis canciones Ya en las plataformas de streaming y descarga Como Spotify, Deezer y Apple Apple Music entre muchas otras Bueno Nando vamos a jugar un rato Vamos a salirnos de... No mis juegos nunca son peligrosos Voy a tomar algo que hace mucho tiempo lo he dejado atrás Y creo que todos nuestros paverroqueros se han dado cuenta Y es el que piensa pierde ¿Quieres jugar conmigo un rato? Vamos a ver ¿Color? Rojo ¿Comida favorita? Espaguetis ¿Cuál es tu artista favorito? Santiago Cruz ¿Qué hace los fines de semana? Cantar ¿Qué canción le gusta más? La Chispa Adecuada de Enrique Bumburi ¿Por qué nacer o por qué te gusta cantar? Perdí, ¿cierto? Un mensaje que le quiero enviar a todos los paverroqueros Bueno, paverroqueros No se desconecten de Power Rock Música Sin Fronteras Ahí nos vemos Bueno chicos, esto ha sido todo por el momento No se les olvide que esto es Power Rock Música Sin Fronteras Déjame Quererte siempre a mi manera Solo déjame No es la mejor pero es sincera Solo déjame Seguir viviendo enamorado de tu voz De tu voz ¿Qué más da lo que digan Si te tengo junto a mí? Seguiré siendo el hombre Que no quieren para ti Pero con él eres feliz ¡Suscríbete al canal!